¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Siles! ¡Lai, plai, plai, plai! Ya saben que me divorcié en Minecraft y en el capítulo anterior estuve dividiendo la casa porque creo que es lo justo, ¿verdad? Bueno, mi hermano me ayudó a hacer dicha división y después de que vimos lo lindo que nos quedó la modificación decidimos ir a modificar también las casas de los demás ciudadanos del pueblo. Ahora estoy loca por entrar a ver la reacción sea de los demás como de mi ex. ¡Oye, qué vacío y qué silencioso está esto hoy! ¿Dónde están los ciudadanos de este pueblo? ¡Oficial! ¡Oficial! Nada, el oficial no está aquí. Vamos a casa de Harolín a ver. A ver si Harolín está por aquí. ¡Harolín! ¡Harolín! Nada. ¡Miren la estación de policía! ¡Mira lo que le pusieron ahí arriba! ¡Wow, qué bonito se ve eso! ¡Es un cartel lumínico! ¡What! ¡Miren eso! ¡Wow! Aquí la gente está prosperando. ¡Caballero, no hay nadie aquí! Pero, ¿qué habrá pasado? Un apocalipsis zombie. Llegaron los zombies y extinguieron los humanos de este pueblo. ¿Cómo es la cosa? Esta es la casa de Moni y Di. ¡Moni y Di! Para los que se perdieron el capítulo anterior, vayan a verlo. Pero ven todas esas bellas cascadas que todos tienen puestas en la puerta de su casa. Pues todo eso fue mi hermano y yo. Y muchas flores, miren. Yo era la de poner las flores. Y mi hermano era el de poner las cascadas. Miren qué belleza. Oye, que ni mi mejor amigo está aquí. ¿Dónde está toda la gente? ¿Para dónde se fueron? ¿Será que se fueron a explorar sin mí? ¿Dónde están todos? ¡Harolín! ¡Harolín! Ciresa, mira lo que me hicieron en mi casa. ¡Ay, yo lo veo bonito! Decorado por los hermanos cascaditas. Fuiste tú, Ciresa, con tu hermano. ¿Eh? Fuiste tú con el pipi. Mira lo que me hicieron aquí, Ciresa. ¡Ay, Harolín, si está lo más lindo! Ciresa, acabaron con mi casa. Mira, ¿cómo tú vas a decir eso si mira esa cascada se ve preciosa? No, no, no. ¿Pero cómo vas a hacerme una cascada enfrente de la casa, Ciresa? Mira. ¿Qué sentido tiene eso? Mucho sentido. Eso por la mañana. Tú te levantas, sales por la puerta para afuera y ya. Tienes la cara lavada y todo. No me da ninguna gracia. Pero no lo quite con lo lindo que quedó. No, si esto está horrible. ¿Tienes hierro? Dame hierro para compensarte por lo que me hiciste. No, no tengo hierro. Mira todo esto, brother. Pero no lo quite, si está súper bonito. Bueno, ok, pero la cascada sí déjala. La cascada déjala. Sí, no, muchacho, la voy a dejar aquí. Mira, Karincito, mira, Karincito, cómo mira la cascada. Karin le encanta, mira. Por cierto, ¿tú le doy contraseña a alguien de mi puerta de mi casa? No. ¿Ves a decir eso? No. Porque yo tenía hierro y no tengo hierro ahora. No, el pipi entró. Súper fácil, no sé. ¿Y cómo el pipi entró? Mira, el pipi debe estar por aquí. ¡Pipi! ¿Y cómo el pipi entró? Pero, Karolín, pregúntale a él, qué sé yo. Yo no me fijé. Yo venía siguiéndolo y él entró. Eso fue que tú le diste la contraseña, porque el pipi no puede ser adivino. Yo no le he dado la contraseña a nadie. Creo que a Karolín no le gustó la modificación que le hicimos a su casa. Y a mí me parecía súper bonita. No me gustó lo que sea. Me parece una broma de muy mal gusto, la verdad. Mira. Como pusieron agua aquí, lo voy a matar a los hombres. Claro, Karolín, para poder traer la cascada hasta la puerta de tu casa. Mira cómo él está quitando todo el trabajo que nosotros pasamos. Mira eso. Tienen ustedes, pero un mal gusto, decorando. Y la idea fue decorar, ¿eh? Porque a mí me da la idea que lo que quisieron fue molestarme. No, decorar con cascadas y flores. ¿Y las flores tampoco te gustan? Las flores sí están bien, pero esta piedra aquí sin sentido, con un agua, que lo que hace es molestarte. Y estos partes no me dan ninguna gracia. ¿Qué hace una patrulla con un cartel allá? ¿Viste qué lindo le quedó eso? Eso tampoco te gusta, compadre. Para ti no te gusta nada. No, ese sí está bonito. Ese sí está bonito. ¿Eso lo hiciste tú? No, creo que lo hizo el policía. Tenemos un policía próspero en el pueblo. Mira, también le pusieron una a Monidí. Monidí tiene dos. Tiene una frente y una atrás. Está preciosa esa cascada. Mira, ven, ven. Ah, ahora se ríe. Sí, claro, porque esa no la tengo que quitarle. Esa la quitará a él. Mira. Y así el caballo no pasa a ser. Hola. ¿Quién te dio la contraseña en mi casa? Tanto se la sabía. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Viste que fuiste tú? No, yo me la sé, pero yo no se la vi. No, que no sea tan mentiroso. La verdad es que Tata no se acordaba. ¿Cómo tú entraste entonces? Eh, eh. ¿Taca? Oye, ustedes son unos descarados. Mira, Haroldín. Ahí nadie te llevó nada. Y te voy a decir... Y lo peor es que el abogado es él. No puedo buscar un abogado para que me defienda ahora. No, no, no. Pero ahí no puede faltarte nada, Harold. Eso es imposible. Porque nada más ahí entramos. Tata y yo. Bueno, tú no tienes hierro. ¿No tienes hierro. Bueno, yo tengo... Yo sí tengo hierro, pero yo creo que yo los tengo por leyva. Ah, claro. Claro. Si tú te quedaste con todas tus cosas, ¿no? Con las cosas leyvas. Sí. Porque tengo 29 de hierro arriba. Yo no me acuerdo haberte los cogido a ti. Oye, ustedes tienen que dividir la casa. Ya la dividimos. ¿Quieres que te enseñe cómo quedó? A ver, sí, enseño. Pero, Harold, ven acá y las mejoras que te hicimos en la casa. No, es horrible. No nos va a dar nada por eso. Ya la quité. Mira, ¿verdad? Si el Pipi quería hasta cobrarte. Porque dice que había quedado muy bonito. Sí, sí, sí. Yo le voy a pagar por eso. Lo que hice fue cagarme toda la casa. Mira, Harold. Yo le hice hasta una piscina a leyva. Otra cascada más. Sí, mira. Entrada de leyva. Sí, porque a él le dejé la cueva. ¿Ves? La cueva. Le pusimos la cascada y la cascada baja y hace una piscina. Oh, esto es lo que tú le dejaste a leyva, si que sé. No te puedo creer. Sí, toda la cueva. La cueva. Con la conmiga que él no quería. Ay, mi madre. Cuando él entre, tú sabes que a él no le va a gustar nada de eso. Ay, y la verdad que espérate. Esta cama vamos a ponérsela para adentro. Yo lo veo mirando. Pero no le veo esa cama. Ay, oye. ¿Y ese sonido? ¿Y ese sonido? Entren para la cueva, chicos. Ay, eso hace un ruido aterrador. Yo tengo una cama aquí. Yo no tengo cama, ¿eh? Coge, coge. Yo tengo. Ven. ¿Ustedes tienen cama? Ven. Yo tengo una aquí. Acuéstate aquí, ven. Acuéstate con mi hermano. Pero las hormigas las puede donar. Oye, no está tan mala nada la casa de leyva. ¿Qué tú estás haciendo ahí? Botando cosas. Ay, yo la recogí. Te voy a dar un piñazo. Oye, la casa de leyva no es un basurero. ¿Qué tú vas a estar botando cosas ahí? No, César, me parece. Claro, te estás llevando a la cama de leyva. Bueno, en lo que mi ex esposo aparece, le voy a preguntar a mi hermano el Pipi si me puede acompañar a buscar unas vacas. Porque creo que con unos cueros y unos hilos te puedes hacer una mochila. Yo estoy loca por tener una mochila. Dale, vamos a hacernos la mochila esa famosa. Sí. Hace falta hilo también. Eh... Ok, hilo, tengo siete. ¿Vamos a buscar cuero? Sí, yo tengo tres. Por aquí hay un pasillo, ven. Al lado de tu casa, César. Aquí vive el pello. Que supuestamente es el que lleva la alimentación, la comida, todo. ¡Ah! ¡What! ¡Mira esto! ¡Mira qué cosa es Caimán, brother! ¿Qué es eso? Es tu cudrilo, chicos. ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Pero si yo no te he hecho nada! ¡Yo no te he hecho nada! ¡No, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva! ¡Mira, me lleva! ¡Me lleva, me lleva, me está comiendo! ¡Vamos, vamos! ¡Pipi, revívame, revívame! ¿Cómo que revíveme? ¡Revíveme a mí! ¡Revívanme a mí también! ¡Me estoy ahogando! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Pero por qué, Jara? Tenía que atacar a esos Caimanes, ¿por qué? Porque dan cuero, dan cuero. Pero mira, por culpa tú ya me mataron. Mira, ahora están atacando a Pipi, lo van a matar. Van a matar a Pipi también. ¡Qué cosa más grande! Yo los salvo, yo los salvo. ¿Te trata pero sube para arriba? ¡Pero no! ¿Cómo voy a subir? ¡Mira, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Ah, qué estrés! ¡Ay, qué susto ya ha pasado! ¡Carolín! ¡Qué hueá de un pescozón, muchachos! ¡Si de sal, la aventura es cool! ¡Me encanta la aventura, si de sal! Pero hijo, ¿qué le hemos hecho a nosotros esos cocodrilos para que estén así? Bueno, yo creo que no hay que hacerle mucho. Yo creo que esa es su naturaleza. Vamos a ver aquella casa. Seguro no va a tener nada, pero vamos a probar. Muchachos, si tiene hasta la puerta abierta. ¡Mira una vaca, mira una vaca! ¿Dónde? ¡Corre, corre! ¡En esa sola! ¡No, hay más de una! ¡Dale, corre! ¡Ay, pero pobrecita, deberíamos reproducirla! ¡Era con, era con... Yo tengo, 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 tengo. ¡Ven acá, vaquita, ven acá! ¡Ven a reproducirla! ¡Cóge, mi amor! ¡Ven acá! ¿Con Eno? ¿Tú no tienes Eno ahí? ¡Sí, sí! Ya, ya le estoy dando Eno. Vengan, reprodúzcanse, por favor. ¡Ay, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mira, ya dieron el vaquito! ¡Pipi, dieron un vaquito! Bueno, si ves otra vaca más por ahí, me avisa. Vamos, vacas. Después es que en lo que lleguemos allá a la casa, la vaquita se ponga grande y la podemos ver a reproducir. Bueno, déjame entrar a ver qué había en esta casa. ¿Encontraste algo? Una cosa así que me da una mala impresión. ¡Ay! Como que si te caes por ahí, no vas a hacer... ¡Ay! ¡Madre de Dios! ¿Qué será eso, eh? Mejor no arriesgar la vida. Espera, dame un poquito de Eno, que allá hay más vaquitas. Coge. ¡Harolin, mira todas las vacas que tengo! Yo tengo ya mi cuero, ya. ¡Ay, las mataste! Yo las reproduje. No, le dije, por favor, vacas me pueden dar amablemente el cuero. Pero, Harolin, es que nos estamos quedando sin vacas. Es mejor reproducirla. Pero me falta aquí una vaca, yo creo. ¡Qué lindo! Mira pues esto, qué belleza. No, yo me derrito. Vamos arriba. Miren qué belleza es esto. Yo puedo meter todos estos animales dentro de mi casa. Ya yo la dividí, así que la iba allá, no puede protestar. Vamos, vamos. Estamos apretados, pero todos cabemos. Mira qué linda. Vamos, vamos. ¡Llegamos, chicos! ¡Ya estamos en el puente! Llevamos tres días. Tres días y vamos aquí trayéndolos acá. ¡Qué locura! Tres amaneceres. Sin bañando ni nada. La casa es Sandra lo bueno que está aquí mismo, ¿eh? Llegamos justo a mi casa. Vengan, arriba. Todas para entrar a la casa. Vamos. Oh, my God. Entren. Entró la primera. A ver. Ay, como le dan comida a los agraciados. Arriba, reproducirse, arriba. Llegó la hora de hacerme mi mochila. Los dejo. Oye, espérate, yo también quiero mochila. No pasó nada. Oye, oye, no me maten las vacas, no se han descarado. Pero si las vacas están allá adentro, si ya salen, no vamos a matar vacas. Esta, esta no pasó con tanto. No, no. Se salieron los dos bebés. Oye, no. Lo que sale no entra. No, Harolín, no, no, Harolín. Vaca que sale no entra. Dale. Esa es la ley. No estén matando a los bebés. No he matado nada. Voy a intentar hacer mi mochila. Un cofre, tres cueros. Un cuero aquí y lo demás en hilo. ¡Sí, me salió! ¡Me salió la mochila! ¡Mírenme con la mochila en la mano! ¡Ay, qué emoción! Voy a ponerme la mochila ya. Vamos a ponernos la mochila. ¡Mira! ¡Qué cool! Sandra la mochilera. ¿Qué ustedes creen de esto? ¡Ay, qué cómico, por favor! ¡Ay, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper. Ay, qué estrés ¿Por qué tú metes un creeper? Él venía y yo dije, si me meto para la casa no puedo entrar Pero entró otra vez, me dijo que lo que hizo no entendí Ciresan, metiste el creeper para dentro de esta casa Eso fue lo que hiciste, no tienes que entender nada Me vine a mi casa porque Harolín se puso muy bravo conmigo Ya que le explotamos la casa Ay, papá Aquí estaré esperando por el regreso de mi ex esposo A ver cómo reaccionase a la división de la casa Que a todos estos nuevos animales que se han sumado a la familia No te pierdas el próximo capítulo Chau, chau